En la ciudad de Bayupar se realizan las fiestas del río como estrategia de desarrollo económico con el propósito de potencializar los componentes ambientales, sociales, culturales y económicos que se enmarcan en el balneario Hurtado. Es un gran logro que estamos luchando hace muchísimos años, 25 años. Para nosotros es un gran evento, el primer evento que será celebrado con el acompañamiento de los vendedores ambulantes del balneario Hurtado. Es un gran logro que estamos esperando y esperamos que en el futuro se replique por muchísimos años esta fiesta del río y ojalá logremos el apoyo de todos los futuros alcaldes por muchos años. La fiesta del río dinamizará la economía del municipio con más de 20 actividades deportivas, 14 culturales y educativas, 12 musicales, 3 ambientales, entre otras. Es maravilloso porque es crear el sentido de pertenencia, el afecto que debemos tener todos los vallenatos por un afluente, por un espectáculo que Dios nos lo dio y que es importante preservar, conservarlo para la vida. El río Guatapurí es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Valledupar, escenario de grandes eventos y paso obligado de propios y visitantes. Por eso la fiesta del río se lleva a cabo desde el 8 hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Valledupar. El río Guatapurí es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Valledupar.